No puso pared Invirtiéndote besos y nomás no dan las cuentas Voy a ponerte un alto que aplaca tus berrinches Porque ya estuvo bueno de hacer si Quiero recuperar mi territorio de antes Voy a recuperar la Patagonia Insecto Oye Chile, te doy 50 mil soles peruanos si me das a Arica Y Iquique Ok Y que me dices de tu Brasil Te daré 100 mil soles peruanos si me devuelves mi antiguo territorio 100 mil soles peruanos Es poco dinero como para compres territorios sobre un país muy grande pero acepto con Xetumare Con todo esto ya estaría bien Oigan chicos y si nos formamos la Gran Colombia como en los viejos tiempos Está bien Amogos Uy Uruguay Mande Si tengo que decir chiquito tejito irio a gracera Patagonia Y me con Xetumare Espera a que te refieres Voy a recuperar a las Islas Malvinas Y yo a Gibraltar Y lo otra vez Yo soy Corea No, yo soy Corea No, no, yo soy Corea No, no, yo soy Corea No, 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 no No puso pade, pude callas Pero si ni siquiera dije na ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!